¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ella evita en mi mente y en mi corazón De ella que por siempre yo vivo enamorado No lo podré negar, ese es mi gran amor ¡Lindo! Como las estrellas del cielo ¡Arriba Zahel y Valeria! ¡Allá mami! ¡Corriendo Martínez! ¡Vaya volcán! Voy acelerando y a la verra engordando Tu beso, tus abrazos, tu natural belleza Se me hace tarde, tus labios están besando La ansiedad me está matando Que te amo mi princesa Me parece estar llegando y pasarte a buscar Y juntos escapar no para aquel lugar Ni menos entregamos en cuerpo y alma Donde las consecuencias no tienen lugar ¡Ay! Suena el celular Es ella que está llamando Para preguntar por dónde voy si estoy llegando De marcha sin parar Por los pueblos voy pasando Me pongo a cantar La radio voy a escuchar Oye Javier Allá en tierra mexicana ¡Ay! ¡Oh! En mi mente te veo correr para encontrarnos Abrazarnos y besarnos con loca pasión Susurrarte entre besos mami cuánto te amo A de mí lo que quieras soy tuyo mi amor A de mí lo que quieras soy tuyo mi amor Solito Me veo también vestida, linda y cariñosa Que enloquece mi alma y mi corazón Esa fragancia sabe de verdín de rosas Me envuelven en su magia y me hacen soñar Me envuelven en su magia y me hacen soñar Suena el celular Es ella que está llamando Para preguntar por dónde voy si estoy llegando En marcha sin parar Por los pueblos voy pasando Me pongo a cantar La radio voy a escuchar Alegre, muy contento, yo viajo pensando en ti Te quiero con sentimiento contigo Que soy feliz, cariño Yo te guardo por siempre, no quiero verte sufrir Conmigo quiero tenerte hasta el día que llegue a morir Mi negra Arriba de Santa María Oye Rubén González Yo te voy a escuchar La radio voy a escuchar Y ya no saliría Cribe, Cribe, Cribe León Montañero